Un total de 221.432 personas han firmado hasta el momento una petición en la plataforma chance.org para retirar. La nominación a Mejor Cortometraje en los Premios Oscar de Detainment, un film sobre el asesinato del niño James Bulger. En 1993. La película, basada en los interrogatorios reales a los dos niños de 10 años que torturaron y mataron. A Bulger, de 2, ha hecho revivir en la sociedad británica un caso que conmocionó al mundo hace ahora 26 años. La madre del pequeño, Dennis Fergus, ha denunciado públicamente que el director de Detainment, el irlandés Vincent Lambe, no consultase con ella ni con ningún otro miembro de la familia a la realización del cortometraje. Ando merece un Oscar. En una entrevista en la cadena británica ITV, Fergus que confesó no haber sido capaz de ver la producción, señaló que esta, glorifica, el asesinato de su hijo a manos de Ion Benables y Robert Thompson. Fergus afirmó que la película no merece un Oscar y mostró su apoyo a la petición en chance.org que solicita la retirada no sólo de la nominación al Oscar sino del dominio público. Sin embargo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no retirará la candidatura pues, aunque considera, muy seria, la preocupación de los familiares del pequeño asesinado, mantiene una posición neutra, en el proceso de votación, según declaró en un comunicado. Mira, diez niños y dos adultos resultaron heridos por falla en juego mecánico. E por su propio criterio son los miembros de la Academia, señaló la organización, los que votan atendiendo a su propio criterio, sobre los méritos de las películas. Por su parte, el director de la cinta aseguró que no pretendía mostrarse irrespetuoso con la familia al no consultarles y defendió que Detainment se interesa por entender por qué pasó lo que pasó, y evitar que algo similar pueda ocurrir en el futuro. El cortometraje competirá con Madre, de Rodrigo Sorogoyen, De Jeremy Comte y María Gracia Touréon, Marguerite, de Marianne Farley y Marillen Panisset, y Skin, de Guy Natifi, Jaime Ray Newman, en la 91 edición de los premios Oscar que tendrá lugar el próximo 24 de febrero en Los Ángeles, Estados Unidos. Dennis Fergus ha agradecido a quienes apoyan la petición de retirar la película. Foto, tomada de Google, el brutal ataque El pequeño James Bulger fue secuestrado el 12 de febrero de 1993 en un centro comercial de Merseyshire, norte de Inglaterra, por Benables y Thompson, que se convirtieron a los 10 años en los asesinos más jóvenes del Reino Unido. Las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial donde se produjo el secuestro permitieron ver al niño de la mano de uno de sus agresores y dieron la vuelta al mundo tras conocérsela a brutalidad del crimen. Los dos chicos hicieron caminar a Bulger más de tres kilómetros por las calles de Liverpool, parando, ocasionalmente para darle patadas y puñetazos, vigilados de por vida. Luego de hacer lo peor, posteriormente le golpearon la cabeza. Con ladrillos, le rociaron con pintura azul y le dejaron sobre las vías del tren, donde fue encontrado sin vida. Horas después de su secuestro. Aunque tanto Benables como Thompson fueron puestos en libertad en 2001, al cumplir los 18 años, están sujetos de por vida a libertad vigilada muy estricta, que les obliga a cumplir un régimen de arresto domiciliario y a no acercarse a los familiares de la víctima. Gracias por ver el video.